Hoy vamos a preparar caracolas con pasas Y los ingredientes que vamos a necesitar son Masa de hojaldre, 50 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar moreno, 60 gramos de pasas, 40 gramos de almendra molida y 20 gramos de canela en polvo Y ya tenemos las pasas, el azúcar moreno, la mantequilla, las almendras molidas, la canela y la masa de hojaldre Lo primero que vamos a hacer es coger un bol y añadiremos el azúcar moreno y la mantequilla empomada y lo vamos a mezclar bien También vamos a añadir en este paso la almendra molida y la canela y vamos a mezclar hasta formar una masa Os debe quedar una mezcla como esta Ahora cogemos la masa de hojaldre y enharinamos un poco nuestro banco de trabajo Ponemos la masa de hojaldre sobre el banco enharinado y la vamos a estirar con ayuda de un rodillo Para esta receta voy a utilizar el Kidroll Cake de Le Cue, el cual trae un tapete de silicona que ahora os enseñaré como se utiliza Así que primero vamos a coger la masa de hojaldre y la vamos a poner sobre dicho tapete Y con ayuda de un rodillo la vamos a amasar hasta que cubra la mayor superficie posible Ahora con ayuda de la espátula vamos a esparcir la mezcla que previamente habíamos preparado sobre la masa de hojaldre Una vez la tengamos toda cubierta, cogemos las pasas y vamos a repartirlas por toda la superficie Ahora que ya lo tenemos listo vamos a enrollarla Así que cogemos el borde y vamos a darle un pequeño pliegue Y con ayuda del Kidroll Cake vamos a ir enrollando poco a poco A continuación cogemos un cuchillo y vamos a cortarlo en rebanaditas de aproximadamente un dedo de grosor Y las vamos a ir poniendo sobre nuestro tapete de cocción o papel vegetal Dejar bastante separación entre ellas ya que al hornearlas se hinchan Y ahora vamos a hornearlo a 200 grados durante 15 minutos con la resistencia abajo Y 5 minutos a 200 grados con la resistencia arriba Y transcurrido el tiempo ya las podemos sacar del horno Los ingredientes que vamos a necesitar para el glaseado son 50 gramos de azúcar glas y 15 mililitros de agua tibia Y ya tenemos lista el agua tibia y el azúcar glas Lo que vamos a hacer es coger el agua tibia y volcarla sobre el azúcar glas Y con ayuda de unas varillas vamos a mezclarlo Una vez tengáis el glaseado preparado con ayuda de una cuchara vamos a bañar nuestras caracolas Deben quedar bien impregnadas Si este paso lo hacéis con las caracolas tibias secará antes el glaseado Y ya tenemos listas nuestras riquísimas caracolas con pasas Espero que las disfrutéis tanto como yo Os espero con más recetas en www.lolitalapastelera.com Y también me podéis seguir en Facebook y en Twitter Os espero, chao